Pues en esta ocasión estamos acá en Aldea del Sitio Muy contento, satisfecho por el trabajo realizado acá Hoy precisamente día miércoles 14 de noviembre Estamos entregando este proyecto de adoquinamiento Que consta de 200 metros lineales por 6 metros de ancho Hemos entregado oficialmente ya y los vecinos han expresado su agradecimiento Su alegría por supuesto porque el cambio es bastante fuerte Antes era un asunto de tierra, de polvo y de lodo Hoy pues prácticamente ellos van a gozar de este beneficio Por consiguiente pues estamos acá diciéndole al pueblo de Patsum Que estamos trabajando y estamos trabajando fuertemente Porque nuestra proyección tenemos 40 proyectos para entregar Antes que finalice el año y esta es una segunda etapa por decir Porque ya el reporte que hicimos también hasta el mes de mayo Donde nosotros ya entregamos una buena parte de proyectos Así que estamos muy satisfechos en esta ocasión Por entregar este bonito proyecto Muchas gracias